tú 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 si quieres la cambio me preguntas cuando ya empezar mora si ayer fuese mañana o sería viernes en que ya tengo digo esto para que sea verdad a chingar pédate ahorita que no esté jugando y ¡Gracias! 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 Zafando ¡Gracias! 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 de la calle 24 veces bueno supongo que tenía que mejorar ya sería el colmo que plano la pasará